Mira, tengo una imagen ahí, señor director, sobre una orden departamental que hace el ministro de Educación donde ratifica o designa a Mariel Altagracia Santos Mora como asesora técnica regional del Plan de Educación para Todos Preservando la Salud. Tenemos... No, señor director, la última imagen. Sí. José... Ahora estoy yo sospechoso, ¿eh, José? Ahora estoy yo sospechoso. Ahí tenemos la orden especial, vamos a llamar así, o la orden departamental que me llegó. Estuve llamando a Mariel, no me pude comunicar con ella para confirmar esta carta, donde al pasar a su nueva función, en la funcionaria asignada, preserve el mismo salario percibido en esta función. Recordemos que Mariel Santos era, es, hasta hoy, la actual directora de Educación Regional del Distrito 7, de San Francisco de Macorís. Qué bueno, Mariel era una mujer profesional, ha hecho un excelente trabajo en este, en lo que es el Ministerio de Educación. Y qué bueno, la estuve llamando porque no tengo confirmado. Ahora cualquiera hace una carta, la sube, la sube, entonces la carta me la enviaron, pero quisiera confirmar con Mariel si está viendo el programa o alguna persona antes que se termine el programa, que nos llame para que nos confirme. La estuve llamando, pero no me pude comunicar. Vamos a una última pausa, veloz, y luego de la última pausa ya con la parte final de este espacio, el toque del mediodía.